Chiclana tiene mucho que contar y eso es lo que el Ayuntamiento ha querido trasladar a los profesionales del turismo en la Feria del Sector que se desarrolla en Madrid esos días y que recibirá además este fin de semana a miles de visitantes. El alcalde y delegada municipal de turismo ha presentado hoy en Fitur, coincidiendo con el Día de la Provincia, el vídeo que resume las actuaciones musicales que llegarán hasta Santipetri este verano en el Concert Music Festival y que ayer también se dio a conocer en un acto en un hotel madrileño. Para el regidor chiclanero el turismo de sol y playa se tiene que completar con otras ofertas atractivas y de primer nivel como este evento que congregará de junio hasta agosto a 15 artistas de primera fila. Y la verdad que de la mano de Rafa Casillas vamos a hacerlo lo más, lo más grande, creo que mejor imposible, es verdad y estoy totalmente de acuerdo con Antonio Carmona, a mí me encanta, me encanta, no sé de ustedes, a mí me encanta, me encanta. Así que a disfrutar porque yo creo que merece la pena disfrutar de nuestra provincia y en este caso de un rinconcito tan bonito como Chiclana. Muchas gracias y que ustedes lo disfruten. En esta presentación la delegada municipal de turismo incidía en la nueva imagen que Chiclana quiere proyectar en este escaparate que es Fitur y en el que es imprescindible estar por ser nuestra ciudad a día de hoy uno de los destinos de moda. El nuevo eslogan de Chiclana es algo que contar, algo que contar en el sentido de que todos los que nos visitan pues muestren sus experiencias y sus sensaciones a la hora de cada uno de los, de visitar cada uno de los rincones de Chiclana y son pues nuestros mejores embajadores. A través de las redes sociales se han visto bueno pues cámaras fotográficas, selfies, hemos querido también apostar por esto, por las nuevas redes sociales y el que sean ellos nuestros, nuestros embajadores. Junto a este vídeo promocional Chiclana también se ha llevado a esta Feria Internacional de Turismo material informativo para profesionales y visitantes para esta cita que cerrará sus puertas este domingo y que le estamos llevando cada día a través de la programación especial Fitur 2018.